¡Ey! No, 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 Kaito, ¿tú crees que es el momento...? No es el momento, tío, es el momento de ir a reventar a Buu. O de intentarlo, porque ya sabemos que cojan la... la lia un poco. Sí, efectivamente, y Buu os va a absorber. No, no os va a matar, os va a absorber. Bueno, que realmente es como si tuviese muerto, sí. Ahora mismo, ahora mismo, Piccolo, en este punto, es más fuerte que Trunks y Goten por separado. Claro, en este punto, Piccolo es más fuerte que Trunks, y Piccolo es más fuerte que Goten. Esto es así. Si, si, ríete, ríete, Buu. ¿O no? No... ¡No, no! ¿D-dale que viene? Sí. Se ha ido, Gohan. La fuerza de la granza, la fuerza de los granos, la fuerza de los granos. ¡Ey! 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 Ahí está tu hermano. ¿Que estaba vivo? No muerto. Gohan era el que iba a salvar la Tierra Pero después hubo un cambio de guión creo por la presión de la gente Para que al final fuese Goku y matase a Goku Pero la idea es que fuese Gohan en este estado místico Gohan-san Niin-chan ¡Bien! ¡No hubo muerto! ¿Esto es Gohan? No, no hubo muerto No, no hubo muerto No, no hubo muerto No, no hubo muerto ¿Esto es todo el mundo? ¿Esto es todo el mundo? No, eso todo el mundo dice ¡Mujerido, Majin-boon! ¿Esto es el hombre que te ha hecho? ¿Pregunta por su madre y por Dende? ¡Sí! ¡Nosotros! ¡Todos! ¡Escuchaste! ¡Dende! ¡Escuchaste! ¡Me haces a choco! ¡No! ¡No! ¡Sentir! ¡Sentir! ¡Eh! ¡No! ¿Pero que te va a luchar contra ti? ¡No! No va a luchar contra ti, te va a vencer! ¡Aunque luego hace el tonto y lo absorbe! Bueno Pues allá que vamos Gohan místico contra Super Buu Tercer asalto contra Super Buu Y este que entiendo, este va a ser el difícil 13 millones de vidas Vale, este va a ser el combate difícil Ojo porque estamos Estamos con el estado místico a tope, eh Vale, vale, vale Este es el combate difícil, eh Este es el combate difícil contra Buu Los anteriores con Gotenks Fueron un paseo al lado de lo que puede ser esto, eh Vale Ven para acá, ven para acá, Buu, anda Ven para acá Vale Oye No, pues no te dejo atacar No, 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 no Ojo al combo que le hemos metido Super Buencenco Vale, 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 vale 8 millones, vale Ha empezado en 13, eh Le hemos bajado ya prácticamente 5 millones de vidas Ven, 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 ven Que no le dejo, que no le dejo atacar, eh Que está, que no le dejo atacar Vale, vamos a tirar aquí la cobertura Perfecto Madre mía, Buu, pero que pasa Eh Creo que este no es el combate definitivo contra Buu, eh No, porque aquí no he absorbido todavía a Gotenks Mi apicola Va Quería, quería cubrirme Pero no, no me ha dado tiempo Buu, ruptura Buu Venga, Buu Venga, Buu, crack Venga Super Buencenco Y no se va a ir a su casa Pero vamos, que Que está cerquísima Tan cerca que cae Vale 2 millones 305 mil 472 de vida Perfecto Eh, de vida, digo De experiencia Creo que Yo ya que Yo ya que Sí Por lo menos No No El Eso es lo que pasa, ¿verdad? Te escuchas bien, yo. ¡No te lo permitas! ¡Cierto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es el guardián de la tierra Aproximadamente una hora Tras el combate contra Boo Ahí vuelve, ¿no? Venga, vamos a terminarlo Venga, vamos Que dejes a los chavales en paz, hombre Porque puede vencerlos Oh, ahí está Los está distrayendo Eh, sí, Piccolo Pero como no te das prisa Es una masa de esta selva Ojo Lleva el momento ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes que hacer nada? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh, espera! ¡Yo también! ¡Potala! ¡Potala! ¡Suscríbete al lado de la izquierda! ¿Esto puede ser más fuerte? ¡Suscríbete al lado de la izquierda! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al lado de la izquierda! ¡No! ¡Esto puede ser más fuerte! ¡No, no, no! ¡Para que la izquierda está en el camino! ¡No! ¡No! ¡Para que la izquierda está en la izquierda! Bueno, también hay por aquí unas cosas que supuestamente era eterno, al final en Super se dijo que duraba media hora, creo. Bueno, 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 hay unos fallos por ahí también importantes, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno ¡Aquí está! ¡No se va a pasar! ¡No se va a hacer nada! ¡No se va a hacer nada! ¡No se va a hacer nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es increíble! ¡Eso! Y... ¿Dónde está el tiempo? Y después... Hubo por ahí unas cosas... Sin y Kibito se separan al final con las polas de Dragon Dramek. Y después en Super se dice que dura media hora, creo, la fusión. Que no es eterna. Eh, vale. A ver, realmente es lo que tenía que decir, ¿qué va a decir? Es que si dice lo que después sabemos en Super, Realmente salíamos cambiando a la historia. Entonces tampoco... Están diciendo algo que es erróneo. O que después cambia en el futuro. ¡Ah! Mira, este comentario... Este comentario deja ahí la duda, ¿eh? Que yo sepa al menos. Deja ahí... Deja ahí la duda. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Lo han resuelto bien. Creo que lo han resuelto bien, la verdad. Tienes que irá a la tierra. ¿Por qué tenéis por los que han perdido un poco de comida? ¿No alguien en un lugar dónde estás? ¿No, no? Tienes que... ¡Vaz, vaz, vay a ir! ¡Vamos, vay a! ¡Vamos y salgan! ¡Por qué? ¡Vamos! 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 ¡Lo entiendo! ¡Esto es todo! ¿Tiempo de carga? Por supuesto Vale, pues así Aquí vemos a Majin Buu Mira, vemos a Satan allí a la izquierda Y bueno, que queda ahí Goku Y poco más Bueno, estamos entrando en En la parte final ¿Pero qué ha hecho entonces? ¡Ah, 과 perspective! ¡Ajada, antes! ¡Gracias por su boca! ¡Ora, y al lado de membership! ¡Que en relação a Luz! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga Bu, crack Vamos a aguantarle de golpe Y con esto Super Bu Con Gohan Con Piccolo Y con Gotenks absorbido Que cae Por cierto Tengo que comentar No hemos visto a A Bu con Piccolo absorbido Directamente absorbido a Gohan Tengo que Tengo que comentar ¡Aquí! 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 Quiero que quise hacer a desea hacer buena atención. ¿Qué? ¡Huehuehohuehuehuehuehuehuehuehuehuehue... ¡Suscríbete! ¿Estamos terminados? Así que vamos a terminar de finalizar. Vamos a esperar a las 10. Vamos a esperar a las 10. 1 2 3 4 ¿Qué estás haciendo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si no lo haces hasta aquí, no hay nada más que hacer. Si no lo haces, no lo haces. Pero... ¿Cómo? ¡Sí! ¡Suscríbete a lo anterior! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete a lo anterior! ¡Suscríbete a lo anterior! ¡Suscríbete a lo anterior! 9 Bueno, ¿estás lo que haces? 10 ¡Bien, Vaya! ¡Ya, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¡Sha! ¡No! ¡No! Se ha ido a la historia de Kibitokai. No, no sé. ¿Eh? ¿Es algo malo? Él ha cambiado la fuerza para recuperar el poder y cambiarlo. Pero, ¿por qué? o pues estaría una barrera para que no tenga ese efecto, digamos. Y para poder moverse dentro del cuerpo de Buu. ¿Qué pasa? No ha cambiado. ¿Qué pasa? Si se ha acercado a Majin Buu y se ha acercado a Majin Buu, no es un monstruo enorme. Una vez dentro, Villito vuelve a separarse en Son Goku y Vegeta, que liberen a Son Goan, Piccolo, Trunks y Son Goten de su encierro rosa. ¿Sí? Ahí creo que ha fallado algo, ¿no? Porque no debería tener el chaleco de Goten. Porque Goten ya no es Goten. Ya son Goten y Trunks, por eso parado. No se ha visto el Buu con el Piccolo, eh. Con la ropa de Piccolo. Con la capa, básicamente. ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Co-co-coo? ¿Lo tiene? ¿No lo ha pasado? No vamos a ver nada dentro del cuerpo de Buu, parece. ¡Haz, agregado! ¡Escuérate! ¿Qué es lo que pasa? ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Puedes verlos! ¡Bú no se cuenta todavía! ¡Hasta la vuelta! ¡Vamos a volver a Boo! ¡Ah! ¡Vamos a volver a Boo! ¡Ah! ¡Vamos a volver a Boo! ¡Ojo! ¡Reúnete con el Pequeño Boo! Vale, ya es el Pequeño Boo, pero no vamos a ver la transformación. ¡Ojo! ¡No hay visión secundaria de Satán! ¡Pues coña! ¡Es coña! ¡No, no, no! ¡Claro! ¡No hay nada! ¡Ehh! ¡Vale! ¡Vamos para allá! ¡Ah, bueno! ¡No te dice reúnete con el Pequeño Boo, pero todavía es Super Boo! ¡Vamos a verlo ahora, supongo! ¡La batalla final contra Boo está a punto de empezar! ¿Todo listo? ¡Ehh! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ehh! ¡Empieza el final! ¡Pues joder, espérate! ¡Que yo no había visto ni el tiempo ni nada! ¡Que llevamos casi 40 minutos! ¡Vale! ¡Pues entonces vamos a dejar este episodio por aquí! ¡Hemos visto a Super Big Hero! ¡Que dura bastante poco, la verdad! ¡Le pega una buena paliza a Boo! ¡Se deja atrapar! ¡Y ya pierde la transformación! ¡Ehh! ¡La fusión, perdón! ¡Ehh! Bueno, pues nada más, ¿no? Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks No sé si es el episodio final ¡Quién sabe! ¡Adiós!